Hey, vamos a seguir caminando en el medio de la calle. Sí, sí, pero vamos a seguir caminando. ¿De qué? Esta es la fábrica ad hoc. Donde... Donde trabajaba mi hermano Carlos. Ahí está, ahí está el árbol grandotote ese. Trabajó mucho tiempo atrás. Mucha gente trabajó en la fábrica ad hoc. Para los que no pueden tener esa memoria. Y arriba tenemos el Cerro San Jacinto. Y aquí vamos en la calle Montecarmelo. Vamos a seguir hacia... A little walk... ...towards la colonia... ...la colonia... ...Santa Rita. No, la San Rafael. Vamos a la colonia San Rafael. Ahí estamos. La fruta 31 que va a desayapango. A mexicanos. Vamos. Ahí está la fruta. ¡Hey! La perdieron. Sí. Sí. Síganle, síganle. Que tal vez la alcancen. Ajá. Ya está el punto de la 31. donde Brine quería ver ese carro Ford an oldie oh, ese es un oldie y ese es el nuevo este es lo que se usan es lo que se usan esto es la fábrica de este lado y se usan una fábrica este es la parte parte 3 del video de aquí ¿Quieres seguir adelante? ¿Eres todo? ¿Eres todo? ¿No quieres ir a ver donde vivía? Oh, sí ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¿Ustedes besándolo? Saludos, saludos, saludos No, papá No 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 rules, no nothing Son los árboles de la loca aquí Ya Para la gente que trabajó en estas áreas o la gente que trabajó en estas áreas o la gente que trabajó en las áreas de la calle Monte Carmelo La gente tiene pequeños negocios Fidula siempre está sentada y relajando Aquí está ¿Ah? ¿Sí? ¿Ustedas son las primeras? Sí ¿Va a la casa? ¡Oh, bien! El pequeño jardín Sí El pequeño jardín ¿Puedes obtener algunas bolsas? ¿Por qué? ¿Cuánto valen? Un dólar el paquete de bolsas Tome No se quiere agarrar Muchas gracias Aquí estamos comprando las bolsas para de basura Que andan vendiendo ambulantemente Aquí For Martha Because we're using her bags, right? And he's selling on the streets So I help him too At the same time So Yeah We're gonna stop really soon here Just Wanted to show the Neighborhood that Used to live in 1970 1975 Yeah, if his video is a little too long Just Fast forward If it's boring I hope Well, you're gonna turn some of them into reals Into reals, yeah But Just to see anything interesting or not But Showing that I was A kid in 1975 1965 10, 12 years old 10, 12 years old How is this? That house House is nice So I think that tree is supposed to be I think Oh yeah Look at this We used to go that way And go all the way up to that Yeah, we used to Climb that, right? To go all the way up there Another mango tree Right there is the stairs Where we used to go So This is the Pasaje The block that we're living I'm gonna stop the video here Coming to the place That Still there I think it got burned one time With the fireworks So it's right here Right here One of these houses We used to I think it was this one here We used to walk that All the way to the hill You think it was this one? Yeah One of these two Cheers everybody It's uh Coming back to the Memories Cheers